Y bien, estamos ahora con Álvaro Ríos, consultor en temas de energía, ex ministro de hidrocarburos de Bolivia, gran conocedor de estos temas. Álvaro, ¿cómo está? Buenas noches, ¿cómo le va? Sé que está el ministro, sé que vamos bien rápido. Sí, sí, vamos bien rápido. El asunto del gasoducto del sur, que la pregunta es, ¿cuándo va a comenzar a construirse el gasoducto del sur? Está siendo atacado, hay una huelga en la convención, protestando porque no se construyeron unas plantas, la planta de fraccionamiento, en fin, ahí en el paseato, hay una huelga, o se ha anunciado una huelga en Puno porque quieren un ramal, y lo que yo me he enterado es que en el consorcio ganador resulta que tienen que aprobar o solicitar o tienen que conseguir más de 1.400 permisos, 1.400 permisos para poder comenzar, de todo tipo, ambientales, municipales, en el Ministerio de Energía y Minas, de todo tipo, 1.400, esa es la locura total. Creo que no van a poder comenzar nunca. ¿Qué sabe usted de todo esto? Bueno, un poco rapidito. En primer lugar, el tema del gasoducto es que lo tienen que entregar el año 2018 o a principios del 2019, ese es el cronograma. Ahora ellos pueden empezar a trabajar en uno, en dos, en tres, en cuatro frentes y trabajando el proyecto. Pero sin duda, como le comentaba al Ministro ahí afuera, el tema medioambiental en Perú y de consulta previa es un tema que está haciendo retroceder la economía. Varios proyectos mineros en hidrocarburos están siendo demorados, postergados o finalmente las empresas se están yendo del Perú por el tema ambiental. Y de consulta previa, el Perú no ha podido articular, no hay el Estado que pueda encauzar estos movimientos y hacer que los proyectos se ejecuten, o sea, llegar a acuerdos con las comunidades y eso no está pasando. Y eso es peligroso para el modelo económico que está el Perú, que viene con inversiones fuertes y con un modelo empresarial muy fuerte. Además, ahora que se requiere recuperar, reactivar la economía, no se va a poder comenzar con este proyecto. Además, no son solamente ambientales, son de todo tipo, 1.400 permisos. Es decir, están enloquecidos. Jaime, la sociedad boliviana como la peruana están sociológicamente gasificadas. Ya vas a ver tú la demanda que va a haber sobre ese gasoducto y sobre muchas otras cosas, porque se va a poner, como pasa en Bolivia, el gas está sociológicamente metido en la gente y entonces estas demandas van a continuar y van a seguir por todo el Perú, instando a que se gasifique el país cuando la cobertura eléctrica no ha llegado ni siquiera al 70%. Bueno, respecto a la demanda de Puno, el ministro de Energía y Minas ha declarado que la idea es abastecerla con un gasoducto que venga de Bolivia, con el gas boliviano. No, todavía no puede ser que de aquí a los 15 años... Eso es lo que ha declarado. No creo que de aquí a los 15 años podemos estar pensando en traer gas boliviano a hilo, pero por el momento Bolivia tiene bien atadas sus manos con Bolivia, con Argentina y Brasil y las reservas son apenas suficientes. Ahora, el otro tema que veo que se levanta constantemente es la petroquímica, que se exige que haya petroquímica, pero la petroquímica hay quienes dicen que ya no es viable con el Shell Gas en Estados Unidos. Mucho más complicado. Mucho más complicado. Los precios del etano que son o del metano que son la materia prima los tenemos en Norteamérica muy bajos, entonces hay que competir con esa materia prima muy baja y las reservas acá están metidas en la selva y hay que pagar altos costos de transporte y el Perú pues no es el Golfo de México donde están estos complejos petroquímicos. Entonces, la situación no es fácil, pero creo que el gran dilema de Perú pasa por los problemas ambientales y la consulta previa. Está todo eso enmarañado y si eso no lo resuelven, creo que el movimiento económico se les va a complicar. Muy buena advertencia y mensaje y consejo. Álvaro Ríos, muchas gracias por su participación. Gracias, Álvaro, es el que está el ministro nuevamente. Un abrazo. Gracias. Bien, ahora sí regresamos con el ministro de Economía, Alonso Segura. Gracias.